Hola, bienvenidos nuevamente a este video tutor relacionado con las herramientas de la plataforma Moodle. Continuando con la configuración de contenidos, vamos a añadir nuevamente una actividad o un recurso, y en este caso vamos a agregar un glosario. Todas las opciones que tenemos disponibles acá antes de configurar el glosario, tienen opciones de ayuda que nos orientan también para poder tener mayor claridad sobre el uso de las herramientas. Por ejemplo, ahora que vamos a configurar el glosario, si queremos información un poco más en detalle, introductoria sobre qué utilidad tiene el glosario, podemos dar clic acá. Al ingresar a la ayuda, podemos visualizar acá una descripción que nos indica en términos generales cuál es la utilidad que tienen las distintas herramientas, en este caso particular, la parte que tiene que ver con el glosario. Los glosarios pueden ser desarrollados a nivel textual, apoyados con imágenes, entre otras cosas. Vamos a cerrar acá, vamos a ir entonces a añadir la actividad o recurso, recuerden que todas las herramientas tienen ese menú contextual de ayuda. Vamos a crear el glosario. Y por ejemplo, nosotros podríamos crear glosarios por unidad, glosarios temáticos, etc. Depende de cómo querramos administrarlo. Por ejemplo, suponiendo que sea el glosario de la primera unidad, podríamos clasificarlo de esta forma. Vamos a llenar algunos campos para explicar un poco la parte de configuración. Una vez que hemos colocado el título y la descripción, vamos a determinar el tipo de glosario. Los glosarios en la plataforma pueden ser de dos tipos. Puede ser un glosario principal o un glosario secundario. Solamente se puede establecer un glosario principal que puede alimentarse de los glosarios secundarios. Por eso, de manera predeterminada, el glosario secundario aparece establecido en nuestra categoría. Partiendo de la idea que tenemos un glosario de la primera unidad y quizá de la segunda y otro de la tercera, entonces vamos a dejarlo como glosario secundario. Y podríamos, en un momento determinado, crear el glosario primario que va a contener los contenidos, valga la redundancia, de los diferentes glosarios secundarios. En este caso, entonces, vamos a dejarlo de esta manera. Bien, vamos ahora a los aspectos de configuración de las entradas. Esta parte es una forma de administrar los contenidos que van a contener estas entradas. Estos conceptos que vamos a tener en nuestro glosario se pueden administrar en primer lugar estableciendo, por ejemplo, el estado de aprobación por defecto de las entradas que se ingresan. Al dejarlo establecido como sí, significa que no se requiere de la aprobación de un profesor para que se publiquen y en el caso de especificarlo como no, se va a requerir que para que sean publicadas, aparezcan publicadas las entradas, por quienes están autorizados a subirlas, necesiten básicamente una aprobación o no de esa publicación. Entonces, de manera predeterminada está configurado que sí estén aprobadas. Una vez aprobadas, aparecen ya públicas adentro del aula. Permitir editar siempre está establecido como no. Al establecerlo como sí, los autores de las entradas podrán editarlas en el momento que lo estimen conveniente si se quiere realizar alguna modificación a la conceptualización. En el caso de establecerlo como no, solamente se tendrá un corto periodo de tiempo en el cual se pueda hacer algún correctivo de la entrada y posteriormente queda bloqueada. Permitir las entradas duplicadas está establecido como no, pero si lo establecemos como sí, se va a permitir que conceptos similares se puedan duplicar. Es decir, por ejemplo, si voy a colocar el concepto de informática y hago la descripción, si vuelvo a colocar informática, me va a permitir volver a agregar una segunda definición, pero si lo establezco como no, no me permitirá establecer una entrada duplicada. Luego viene permitir comentar las entradas. En este caso es posible también establecer criterios o más bien establecer la opción de que se puedan comentar precisamente los conceptos o entradas que están formando parte del glosario. Esta es una cuestión, repito, de carácter de configuración administrativa, de cómo queremos que se interactúe con nuestro glosario. El enlace automático a las entradas del glosario está establecido como sí, de manera predeterminada. En esta parte lo que ocurre es que, por ejemplo, si yo tengo un contenido de clase desarrollado en una página, por ejemplo, y en ese contenido se cita una palabra que está en el glosario, automáticamente se va a crear un enlace a esa definición. Por ejemplo, nuevamente, si yo escribo en mi glosario la palabra informática con su definición y en el contenido de un texto yo cito esta palabra, es decir, la informática tal y tal cosa, en ese momento que cito la palabra informática en mi texto, automáticamente queda enlazada a la definición adentro del glosario. Es básicamente esto lo que permite esta configuración. De hecho, está, pues, como observan, establecido como sí, de forma predeterminada. Si quisieran ustedes que eso no ocurra, pues simplemente se le coloca como no. Luego viene la apariencia. En este caso, la forma en que se va a mostrar nuestro glosario. Podemos establecerlo como la forma de un diccionario. Se puede estructurar también que se muestre con nombre de autor o nombre sin autor o continuo sin autor, tipo enciclopedia, tipo pregunta y respuestas, como una lista de entradas, o de manera predeterminada, pues, tal como está, simple o estilo de diccionario. Vamos a dejarlo así en este caso, pero tenemos opciones de visualización o distribución de las entradas a partir de esas posibilidades. Por ejemplo, si vamos a citar autores, podríamos clasificarlo por autores. Luego viene la parte de la visualización durante la aprobación. En este caso se toma de manera predeterminada el mismo formato de visualización que se establece en la parte superior. Entradas por página está establecido como 10, es decir, por cada página. Por ejemplo, si se trata de la letra A, podemos mostrar hasta 10 entradas por página. Se pueden establecer otros valores. Esto ya es una cuestión de visualización, de cómo queremos que se interactúe a nivel de cantidad de entradas en una sola página. ¿Podemos mostrar enlaces del alfabeto? Sí. Mostrar enlaces de todas? Sí. Mostrar enlaces especial? Sí. Y permitir vista de impresión. Todo esto básicamente lo que establece es el menú que se va a observar en la parte superior, donde inmediatamente debajo estarán las entradas. Lo que se puede mostrar para organizar de forma alfabética las entradas o en su defecto para que se puedan ver todas de una sola vez. Esto ya es una cuestión preestablecida, pero también se podría desactivar si no quisiéramos que se mostrara. Luego viene la parte de las calificaciones. En este caso, si vamos a establecer algún criterio de calificación, por ejemplo, si vamos a establecer que los estudiantes ingresen entradas y vamos a designar algún tipo de calificación, pues también podemos configurar. En este caso, tenemos que no hay valoraciones, el promedio, el número de valoraciones, por calificación máxima, calificación mínima o por la suma de las valoraciones que nosotros hagamos dependiendo de la cantidad de entradas que un estudiante pueda, por ejemplo, ingresar en un periodo de tiempo que se puede establecer. Entonces, estas son formas de poder asignar ponderaciones o calificar en todo caso, pues, las entradas, el ingreso de entradas. Los ajustes comunes del módulo, igual, mostrarlo o no, dependiendo del momento en que querramos que se muestre. Y todo lo demás, básicamente ya lo hemos explicado en las otras opciones. Vamos a guardar cambios y en este caso le vamos a decir mostrar. Vamos a regresar ya a la parte donde se va a visualizar el glosario y como observamos, están establecidos los elementos que dejamos preconfigurados que se mostraran, como el orden alfabético, la opción de especial, la opción todas que está desactivado dado que todavía no hay entradas. En este caso no hay todavía entradas. Entonces, vamos a poder acá, por ejemplo, buscar cuando ya tengamos el ingreso o añadir una entrada. Vamos a añadir en este caso un concepto, ponemos la palabra clave, colocamos el concepto, la definición y tenemos lista la entrada. Podemos agregarle cualquiera de los recursos, fotografías, videos, audios, etc. Básicamente, pues, tenemos las distintas opciones. Podemos crear vínculos a recursos externos que puedan ampliar, etc. Todo lo que se puede normalmente configurar en las opciones de agregar contenidos en la plataforma. Podemos también relacionarlo a través de palabras claves. Por ejemplo, palabras claves que están relacionadas con este concepto. Enfoque, por ejemplo, se van separando por comas, etc. Ahí podemos agregar las palabras clave. Podemos adjuntar archivos también. Si quisiéramos agregar algún tipo de archivo que ayude a comprender mejor el concepto, se puede agregar. Igualmente, acá tenemos la opción de autoenlace. Esta entrada será enlazada automáticamente. Si lo dejamos activo, se va a enlazar directamente a todos los contenidos que hagan referencia a la palabra. En este caso, también podemos establecer que se identifique el AF en este caso y que lo reconozca ya sea que se escriba en mayúsculas o que se escriba en minúsculas. También podríamos decirle que solo se enlace palabras completas. En este caso, si nuestro concepto tiene o está constituido por varias palabras, podríamos pedir que solo se enlace cuando aparezca la palabra completa. Anillo de enfoque, por decir un término ahorita. Entonces, si yo tengo anillo de enfoque como concepto, luego su definición y en el contenido del curso se establece o se agrega ese concepto cuando se esté describiendo un contenido, el anillo de enfoque tal cosa solo se va a enlazar si se encuentra la palabra completa anillo de enfoque. Pero si las encuentra por separado, anillo por un lado y enfoque por el otro, están formando parte de una definición diferente, entonces no se van a enlazar. Entonces, si nosotros queremos que haga el análisis de contenido y que se enlace cuando esté únicamente completo el concepto, entonces le dejamos activada esta opción para que en ese caso solamente se cree el enlace automático cuando se encuentren las dos palabras o las que sean. En este caso, dado que se trata para este ejemplo de un concepto de una única palabra, no es necesario activarlo. Vamos a guardar los cambios y tenemos ya nuestra primera palabra o definición de este glosario. Así sucesivamente vamos añadiendo las entradas o conceptos y en la medida que nosotros compartimos este glosario, también repitiendo los estudiantes tendrán la posibilidad de ir agregando las entradas y en función de lo que configuramos previamente, también nosotros podemos establecer que se publiquen de forma automática o no se creen de esa manera. Si quisiéramos hacer algún ajuste, vamos a editar, por ejemplo, en el caso de la entrada, podemos regresar acá al anillo y desde acá nosotros podemos hacer cualquier tipo de correctivo en la configuración. Vamos a cancelar y en el caso de que queramos hacer algún ajuste en el glosario mismo, entonces lo hacemos desde acá. Menú de acciones, podemos reasignar roles, los permisos, por ejemplo, vamos a ir a permisos y aquí podemos establecer los permisos de quienes pueden enviar comentarios. En este caso aparecen en enviar comentarios los profesores, usuarios identificados, también los estudiantes pueden enviar comentarios y si quisiéramos eliminarlos para que no lo puedan hacer, pues podemos mandar el rol al bote de basura como aparece acá y con esto se desactivaría la posibilidad de que se pueda interactuar con los estudiantes, es decir, que ellos puedan subir sus propios conceptos. Bien, tenemos aquí otros valores que se pueden configurar, ¿verdad? Cómo se pueden añadir las valoraciones, cómo se pueden o quiénes pueden leer los comentarios y quiénes pueden, por ejemplo, eliminar los comentarios. En este caso aparecen establecidos el profesor y los gestores del curso o administradores del curso. Bien, otros elementos que se pueden configurar, pues podríamos regresar acá al glosario nuevamente y establecer desde esta parte otros aspectos como, por ejemplo, la importación de entradas que estén escritas en un archivo externo o asignar roles, entre otras cosas. Y de esa forma, pues, podemos crear nuestros glosarios e interactuar con los contenidos del mismo. Muy bien, nos quedamos hasta acá en este video tutor de las herramientas de Moodle. Continuamos en un siguiente video conociendo un poco más las herramientas. No olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta el próximo.